Hermanos, hermanos, muy buenas noches. Lunes dieciocho, nos vamos acercando ya a esta semana, al próximo domingo, celebrar el domingo de Ramos para entrar. Jesús, que entra en tu corazón. Vamos a decirle, Señor, enséñame tu camino, enséñame tu camino, para poder seguir tu verdad, porque la verdad es la que necesitamos, hermanos. Enséñame, enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad. La verdad es la que te hace libre. La verdad es Jesucristo, hermano mío, hermana. La verdad dentro de ti es Jesucristo dentro de ti. La vida eterna está dentro de ti, es Jesucristo, que nos da por el bautismo la vida eterna. Así rezamos con toda el alma, hermanos, Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer nuestro examen de conciencia pidiendo perdón humildemente por nuestros pecados. perdón humildemente por el Señor ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Esta es la hora para el buen amigo llena de intimidad y confidencia y en la que al examinar nuestra conciencia igual que siente el rey siente el mendigo hora en que el corazón encuentra abrigo para lograr alivio a su dolencia y al evocar la edad de la inocencia logran el llanto, bálsamo y castigo hora en que arrullas Cristo nuestra vida con tu amor y caricia inmensamente y que a humildad y a llanto nos convida hora en que un ángel rosa nuestra frente y en que el alma como sierva herida sacia su sed en la escondida fuente amén la fuente viva el corazón abierto de nuestro señor ahí saciamos nuestra sed mi alma tiene sed de ti señor está sedienta de ti como tierra reseca agostada sin agua en el salmo 85 experimentamos un abandono en la providencia sí pero es ese abandono confiado en que nos ha prometido en el salmo que rezamos anoche el 91 dice yo estaré contigo en toda tribulación por eso este salmo 85 nos da la confianza de dirigir nuestra voz y decirle tu señor eres clemente y rico en misericordia inclina tu oído señor escúchame que soy un pobre desamparado protege mi vida que soy un fiel tuyo salva a tu siervo que confía en ti tú eres mi Dios piedad de mi señor que a ti te estoy llamando todo el día alegra el alma de tu siervo pues levanto mi alma hacia ti porque tú señor eres bueno y clemente rico en misericordia con los que te invocan señor escucha mi oración atiende a la voz de mi súplica en el día del peligro te llamo y tú me escuchas no tienes igual entre los dioses señor ni hay obras como las tuyas todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia señor bendecirán tu nombre grande eres tú y haces maravillas tú eres el único Dios enséñame señor tu camino para que siga tu verdad mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre te alabaré de todo corazón Dios mío daré gloria a tu nombre por siempre por tu grande piedad para conmigo porque me salvaste del abismo profundo Dios mío unos soberbios se levantan contra mí una banda de insolentes atenta contra mi vida sin tenerte en cuenta a ti pero tú señor Dios clemente y misericordioso lento a la cólera rico en piedad y leal mírame ten compasión de mí da fuerza a tu siervo salva al hijo de tu esclava dame una señal propicia que la vean mis adversarios y se avergüencen porque tú señor me ayudas y consuelas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos a mí tú señor eres clemente y rico en misericordia la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5 versículo 9 escucha ese anuncio potente que nos hace Dios nos ha puesto para obtener la salvación por nuestro señor Jesucristo que murió por nosotros para que velando o durmiendo vivamos junto con él en tus manos señor encomiendo mi espíritu tú el Dios leal nos librarás gloria al padre y al hijo y al espíritu santo en tus manos señor encomiendo mi espíritu salvanos sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz oremos visita señor esta habitación aleja de ella las insidias del enemigo que tus santos ángeles habiten en ella y nos guarden en paz y que tu bendición permanezca siempre con nosotros por Cristo nuestro señor amén gracias por compartir en el lugar de los comentarios que palabra se ha quedado en tu corazón el señor esté con ustedes y la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompaña siempre que la alegría del señor sea esta noche nuestra fortaleza podemos seguir en paz demos gracias a Dios María intercede por nosotros ayúdanos María tú intercesora María tú nuestra señora María tú intercesora María tú nuestra señora feliz noche buen reposo hermanos María